Nos encontramos en la capilla del convento de Santo Domingo, en Bogotá. Es mi lugar de residencia y es aquí donde mis hermanos y yo hacemos nuestras oraciones. Es un lugar hermoso que tiene su altar, su púlpito y todo lo que tiene una iglesia, pero no tiene pila bautismal. Este lugar, el lugar del bautismo, es lo propio de las parroquias y de las catedrales y esta capilla del convento de Santo Domingo no es parroquia. Oye, ¿qué significa el bautismo? ¿Qué es lo que sucede en esa pila bautismal? ¿Qué significa asociarse al misterio del amor de Cristo en la cruz? ¿Qué es lo que realmente sucede cuando a uno lo bautizan? Al tablero con Fray Nelson Medina. Bienvenidos. El bautismo Si hay algo en lo que todos podemos estar de acuerdo, es que el sacramento del bautismo es el primero entre todos. Algunas veces se le llama puerta, puerta para los demás sacramentos. Es así, hasta el punto de que faltando el bautismo, los demás sacramentos no solamente se celebrarían de una manera inválida, de una manera ilícita, sino incluso inválida, es decir, como si no se hubiera hecho nada. Hay que destacar como el bautismo El bautismo es ante todo la unión que tenemos con el misterio de la Pascua del Señor. Esta es la frase más importante de este programa. De modo que si tiene así muchísimo afán, si tiene que retirarse de su televisor o de su pantalla de internet, quédese con esa frase. El bautismo es nuestro vínculo con la Pascua de Jesucristo. Y llamamos Pascua de Jesucristo al sacrificio redentor del Señor en la cruz, que por supuesto implica su verdadera muerte, pero que también implica su verdadera resurrección. A través del bautismo nosotros somos unidos, somos vinculados a ese misterio. Y esto es lo esencial, esto es lo que hay que recordar. Por supuesto, al recibir el beneficio de la redención, al recibir el beneficio del amor transformante, redentor de Cristo, pues también somos incorporados dentro de esa sociedad que se llama la Iglesia. Somos parte del cuerpo visible de Cristo y ese es fruto del bautismo. Pero lo esencial y lo primero es que el sacrificio de la Pascua del Señor, el sacrificio de Cristo, llega a nosotros, hace su obra en nosotros a través del bautismo. Fue Cristo mismo el que nos mandó el bautismo. Y por eso es desobediencia a Cristo no bautizar. Pero sobre esto surgen muchas preguntas y realmente lo que vamos a hacer en este programa es sobre todo resolver esas preguntas, algunas de las cuales han sido enviadas por ustedes. Por ejemplo, esta pregunta, que es de las más comunes. Bueno, ¿y qué pasa con la gente que vive en países que no son cristianos? ¿Qué pasa con las personas no bautizadas? ¿Toda esa gente queda por fuera del ámbito del amor de Dios? ¿Toda esa gente queda por fuera de la salvación y por consiguiente lo único que puede esperar es el infierno? Hay una frase en latín que resume esta discusión o por lo menos plantea bien el problema. Resulta que la frase dice así, Extra Ecclesiam Nulla Salus ¿Qué se traduce? Fuera de la iglesia no hay salvación o ninguna salvación. Salus es salvación. Si uno toma esta frase daría la impresión de que estamos diciendo que de toda la humanidad se supone que somos cerca de 7 mil millones de personas. De todas esas 7 mil millones como los bautizados en la iglesia católica somos tal vez mil cien millones y los bautizados en otras confesiones cristianas quizás completan algo así como dos mil millones. Quiere decir que entonces 5 mil millones de personas que no han recibido el bautismo están condenadas a las tinieblas exteriores y lo único que pueden esperar es el infierno. ¿Es así? ¿Es esta la enseñanza de la iglesia? Yo voy a tomar como referencia para estas respuestas a las distintas preguntas sobre el bautismo voy a tomar como referencia lo que nos dice por supuesto la escritura y también esa preciosa síntesis de la doctrina católica que es el catecismo. Para los que no lo sepan el catecismo de la iglesia católica está disponible de manera gratuita en la página web del Vaticano. Quizás quedan algunas personas que no saben cuál es la página web del Vaticano entonces mira tú escribes en tu navegador de internet escribes vatican.ba esto es lo que tienes que poner en tu navegador de internet tu navegador es por ejemplo internet explorer o es firefox o es chrome o es alguno de esos o es safari entonces tú escribes esta dirección y llegas a la página del Vaticano y ahí en la primera página que te sale hay un link que se llama textos fundamentales y en los textos fundamentales está la biblia está el código de derecho canónico está el catecismo de nuestra iglesia católica está el compendio del catecismo es decir que realmente una persona que quiera formarse una persona que quiera educarse en la fe tiene donde y la penetración que tiene internet en nuestra cultura es inmensa así que incluso desde la comodidad de un teléfono celular que tenga plan de datos o desde la comodidad de tu casa en tu computador puedes tener acceso a esta información pero volvamos con el tema del bautismo ¿qué es lo que queremos decir con esa expresión extraeclesia mnula salus? pues mira es que hay como dos interpretaciones una interpretación que la vamos a llamar interpretación muy estricta y esa no es la que acepta la iglesia católica y hay otra interpretación que la podemos llamar la interpretación teológica la interpretación correcta vamos a mirar las dos interpretaciones por ahora borramos este enlace de la página del Vaticano y vamos a ver cómo se entienden esas dos interpretaciones de esa frase la interpretación estricta ¿cierto? son dos entonces la interpretación estricta es esta la interpretación estricta dice que si las personas no han recibido el bautismo entonces no tienen esperanza de salvación es decir únicamente los que estén visiblemente unidos a la iglesia católica se pueden salvar esa interpretación no es aceptada por la misma iglesia la gente que dice eso no está expresando el parecer de la iglesia entonces ¿cuál es la opinión de la iglesia? pues la opinión es que el sacrificio redentor del Señor se manifiesta en su plenitud y subsiste el verbo subsistir es muy importante y subsiste íntegramente en la visibilidad de la iglesia católica en comunión con el sucesor de Pedro es decir el Papa la redención se expresa en plenitud y subsiste íntegramente en la iglesia católica en comunión con el Papa esa parte debe quedar clara y ese es el enunciado primero y fundamental luego viene un segundo enunciado pero los caminos muchas veces inesperados inéditos de la gracia divina no son todos conocidos por nosotros y por supuesto agrego yo Dios no tiene que pedirnos permiso a nosotros para decir a quien salva y a quien no salva eso que quiere decir eso quiere decir que Dios tiene sus formas Dios tiene sus caminos y Dios puede efectivamente llevar a otras personas por otros caminos como puede Dios obrar por ejemplo en un musulmán o en un budista como puede Dios obrar en una persona por ejemplo en una de esas tribus un bosquímano por allá en el África o tal vez una tribu en el Amazonas como puede obrar Dios ahí pues nosotros no tenemos una respuesta íntegra a eso pero hay ciertas indicaciones que yo creo que son útiles en primer lugar y esto es parte de la respuesta que aquí estoy llamando teológica en primer lugar hay un elemento clave y es la conciencia recordemos que hay una voz de Dios en cada uno de nosotros cuando veíamos los fundamentos de la teología moral hablábamos de esto la conciencia hay una voz de Dios en nosotros y esa voz de Dios que está en el ser humano se manifiesta en toda la humanidad es decir este es como un primer pacto que Dios hace entonces si una persona según la descripción o ejemplo que estaba dando si una persona está en una tribu metida en lo profundo del Amazonas nunca ha oído hablar de Cristo pues esa persona de todas maneras tiene una conciencia y esa conciencia le está indicando sobre lo bueno y sobre lo malo es muy interesante por ejemplo ver que hay cosas que en todos los lugares del mundo en todas las culturas todos los pueblos todas las razas todas las tribus siempre se han rechazado como malas y esas tres cosas tres cosas que siempre se han rechazado como malas en todas partes son el incesto eso no es aceptado como bueno como un asunto cultural algunas veces por ejemplo en Egipto se decía que el faraón únicamente podía casarse con su propia hermana porque era la única que era de raza divina bueno ese es otro cuento pero el incesto como hecho cultural aceptado en ninguna parte segundo el matar a otra persona nunca ha sido admitido como correcto a ver hay limitaciones pero que se dé permiso para que cualquiera mate a cualquiera eso en ninguna parte en ninguna parte del mundo que alguien mate a otro porque quiso matarlo será visto como bueno y en ninguna parte del mundo en ninguna se admite el robar como algo bueno en ninguna bueno hay seguramente otras cosas por ejemplo el mentir seguramente también es visto así seguramente la soberbia es condenada en todas partes estas son huellas de que existe algo que se llama conciencia y entonces Dios es el único que sabe que le ha dado a cada persona nos dice la escritura al que mucho se le dio mucho se le pedirá consiguientemente al que se le dio menos se le pedirá menos eso está indicando que en esos en esos casos en esas personas en donde no hay culpa de parte de ellas en donde no saben o que no saben del misterio de Cristo pues no pueden ser juzgadas como cristianos sino que toca juzgar únicamente a partir de la conciencia y el otro dato que es muy importante tener en cuenta aquí es que existen las semillas del verbo y las semillas del verbo que son no solo la conciencia sino el paso de Dios en nuestra inteligencia y los bienes que tienen las distintas razas los distintos pueblos entonces Dios está obrando en esos distintos pueblos Dios es el único que sabe que están haciendo esas personas Dios es el que sabe de que modo habría que juzgar a esas personas y por eso solo Dios finalmente puede decir quien se salva y quien no pero eso nos lleva a otra pregunta sobre la iglesia la cual abordaremos en unos instantes cuando ustedes nos escriben cuando ustedes nos dejan saber su opinión nos están indicando también a que debemos darle más importancia y cuáles son las inquietudes más importantes que tienen como comunicarse con nosotros en todo lo que tiene que ver con este programa utiliza por favor esta dirección al tablero lo escribimos como si fuera una sola palabra arroba cristovision punto o rg aquí puedes escribir para enviarnos tus preguntas tus sugerencias tus palabras de ánimo que hacen mucho bien las críticas que también nos ayudan a mejorar la calidad si quieres recibir evangelización católica todos los días en tu buzón utiliza por favor esta dirección amigos arroba fraynelson punto com aquí para la evangelización que tú quieres recibir todos los días y aquí para darnos tus sugerencias y preguntas sobre este programa siempre serás bienvenido muchas gracias fray nelson dios los siga bendiciendo feligreses de la parroquia de san miguelito y de la preciosa sangre de jesucristo san luis potosí slp méxico felicitaciones por el programa de las biblias y credos religiosos bendiciones cuando hablamos del bautismo surgen preguntas y la primera de ellas que ya hemos abordado es que pasa con las multitudes con los pueblos con los miles de millones de personas que no han sido bautizados la respuesta corta es solo dios es juez dios juzgará a cada uno de acuerdo con lo que cada uno ha recibido nosotros que tenemos la oportunidad de conocer las escrituras que tenemos la oportunidad de confesarnos de ir a la eucaristía nosotros que reconocemos la palabra de dios y nosotros que tenemos tantas ayudas seguramente vamos a tener un juicio un poco más estricto es decir dios nos ha dado muchísimo y tiene derecho a esperar bastante de nosotros si otras personas no han tenido la oportunidad de conocer explícitamente a jesucristo pueden ser salvos si obran de acuerdo con su conciencia y con el auxilio que dios le da a esas personas también en razón de los méritos de cristo aunque no conozcan a cristo esta es una observación importante no es que las demás personas sean salvas por otra razón o por un camino distinto el único camino es el hijo de dios el único camino es jesucristo pero esas personas que por un obstáculo que está más allá de sus posibilidades obstáculos de ignorancia obstáculos de prejuicios culturales no tienen un acceso real a las gracias y a las bondades de cristo pues esas personas tendrán que ser juzgadas por dios y únicamente por dios de acuerdo con esas condiciones hay una expresión que utilizó una vez el teólogo carl runner él decía que esos que son así que viven así probablemente son cristianos anónimos en el sentido de que dios está obrando verdaderamente en esas personas pero quizás ni ellas mismas tienen plena conciencia de que todos se lo deben a esa gracia a esa misericordia de cristo el peligro que tiene la expresión cristianos anónimos es cuando queremos trasladarla también a otros ámbitos por ejemplo como decir que que se yo las personas ateas las personas que niegan la iglesia las personas que rechazan el mensaje del evangelio quizás pudieran ser también cristianos anónimos porque llevan una vida en generosidad o no sé cuantas cosas más mira yo creo que la escritura es bastante clara en esto dice la escritura el que crea y se bautice se salvará el que no crea se condenará es decir hay un punto en el que tenemos que admitir que si una persona conoce verdaderamente conoce de cristo y si una persona rechaza a ese cristo que conoce pues se está poniendo en la ruta de la condenación que sucederá finalmente con esa persona pues eso solo lo va a saber Dios pero nosotros no podemos creer que la idea del cristianismo anónimo se puede estirar prácticamente para decir que cualquier persona con ser buena persona ya se va a salvar realmente no el orden de las cosas es este la plenitud del mensaje de salvación subsiste íntegramente en aquellos que están de una manera visible unidos unidos al sucesor de Pedro al vicario de Cristo al Papa es ahí donde de un modo pleno de un modo integral de un modo visible se manifiesta la salvación que esa salvación se puede dar también por otros caminos en otras personas quizás sí eso solo Dios lo sabe porque Dios es el único que sabe que ha recibido cada persona pero que esta idea no la convirtamos como en una especie de caucho para decir que entonces cualquier mazón cualquier ateo cualquier enemigo de la iglesia simplemente porque hace algunas obras de caridad ya con eso entonces ya lo tiene todo por esta misma razón el hecho de admitir que pueda darse salvación en otros pueblos en otras razas que desconocen a Cristo en aquellos que están bloqueados quizás por un prejuicio cultural contra Cristo que incluso ahí se pueda dar salvación que viene de Cristo pues eso no nos quita ni el derecho ni el deber de hacer misión de dar testimonio de predicar por supuesto la misión no va a ser una imposición la misión será una oferta esto lo explica muy bien el Papa Juan Pablo II por ejemplo en su documento es el documento Redemptoris Misio ese documento como me gusta a mí y yo quisiera que muchos lo leyeran porque creo que es de los más inspiradores por lo menos para mi caso lo ha sido Redemptoris Misio es el documento de Juan Pablo II Juan Pablo II tiene Redemptoris Misio y ahí nos comenta el Papa y nos enseña como la evangelización es oferta no es imposición entonces el hecho de que nosotros sepamos que muchos indígenas que desconocen a Cristo pueden salvarse porque obraron de acuerdo con su conciencia no nos quita a nosotros el deber de evangelizar y no les quita a ellos el derecho de conocer a Cristo ojo con eso los musulmanes tienen el derecho de conocer a Cristo y conocerlo bien los ateos tienen el derecho de conocer a Cristo y nosotros tenemos el deber de facilitar ese conocimiento de Cristo en todos estos hermanos dentro de la raza humana los budistas los confusionistas los de Lao Tse los Hare Krishna todos por el solo hecho de ser en razón de creación imagen y semejanza divina tienen el derecho de conocer a Cristo que Dios los puede salvar los puede salvar pero y que pasa con nosotros en este sentido hay una frase preciosa del Papa Pablo VI una frase que nos la recuerdan nuestros obispos en el documento que se llama lineamenta los lineamenta son como el primer documento que sirve de base para un sínodo en este caso para el sínodo que se planea para el año 2012 entonces en los lineamenta de este sínodo sobre la fe y la evangelización hay una frase impresionante recordando a Pablo VI Pablo VI dice si ellos se pueden salvar pero la pregunta es nosotros nos salvaremos si nosotros que conocemos a Cristo si nosotros que celebramos su amor y su gracia que hemos sido perdonados que hemos sido bendecidos que abundamos en toda gracia como dice varias veces la escritura si nosotros no compartimos ese tesoro si nosotros no evangelizamos que pasa con nuestra responsabilidad y dice el Papa Pablo VI se pueden salvar ellos los que no conocen a Cristo pero nos salvaremos nosotros si les negamos a ellos la oportunidad de conocerlo dejemos esa pregunta hasta ahí y pasemos rápidamente a otra pregunta que es muy común y que ustedes la han comentado varias veces ¿por qué se bautizan los niños? no deberíamos no deberíamos más bien dejar que los niños crecieran y ya de grandes escogieran si quieren o no quieren ser bautizados además no faltan unos cuantos autores que han hablado de la digamos así del abuso son las palabras que utilizan el abuso de haber sido bautizados ¿por qué me bautizaron a mí? a mí nadie me consultó quítenme ese bautismo en algunos lugares recalcitrantes de ateísmo fanático ojo existe el ateísmo fanático siempre se asocia fanatismo con la religión nada de eso existe fanatismo en el deporte fanatismo en la música fanatismo en el ateísmo bueno en el ateísmo fanático entonces han salido algunos con que no borren el bautismo quiten ese bautismo de mí yo no quiero ese bautismo eso se llama apostatar es una desgracia terrible por supuesto ¿qué se le responde a la gente que dice que no se debería bautizar niños incluso muchos protestantes dicen también eso mira la idea de que hay que esperar a que las personas tomen una decisión es una idea en sí misma contradictoria los papás que tienen un niño y no lo quieren bautizar ¿en qué idioma le hablan? ¿qué idioma le enseñan? si esos papás hablan francés seguramente le enseñan francés al niño ¿por qué no esperan a que el niño tenga 15 años a ver qué lengua quiere a ver si quiere hablar francés o quiere hablar ruso si quiere hablar hindi o quiere hablar arhuaco no los papás toman decisiones por los niños ¿y por qué los papás toman esa decisión? pues toman esa decisión porque consideran que ese es un bien para ese niño entonces lo que tenemos que pensar es eso que si el bautismo si uno aprende a apreciar lo que es el bautismo y lo que trae el bautismo y ojo con esto el bautismo no es un punto el bautismo es un modo de vida bautizar a un niño para que luego crezca como un pagano como un satánico como un enemigo de Dios bautizar a un niño para luego no formarlo en la fe es una burla una burla de Cristo una burla contra Dios pero es que la iglesia no predica bautizar y soltar la iglesia predica bautizar y cultivar la vida de la gracia en ese niño en esa niña ese es el compromiso entonces si uno aprecia lo que es el bautismo si uno sabe lo que vale el bautismo pues uno se da cuenta que es un tesoro y ese tesoro se comparte como se comparte el tesoro de un idioma el tesoro de la educación que tal que una mamá o un papá dijeran no metamos al niño al colegio no, no lo llevemos al jardín jardín infantil no lo llevemos ¿por qué? porque si lo llevamos al jardín infantil que tal que el niño luego de grande diga ¿por qué me educaron? ¿por qué? ¿por qué? no, los papás no se plantean ese problema los papás saben que la educación va a ser un bien para ese niño y deciden por el niño y la manera como alimentan al niño ¿por qué los papás dicen el niño necesita aire fresco necesita sol necesita comer tales proteínas vitaminas minerales esas son decisiones que toman por el niño o cuando han visto ustedes un bebé que diga mamita por favor mis minerales mis vitaminas el bebé no pide nada de eso el papá la mamá deciden por el niño entonces no tengamos miedo si apreciamos lo que vale el bautismo pero ahí está la clave que empecemos a apreciar lo que significa vida de bautizados como hay tanto que decir sobre este tema yo voy a dejar dos textos tres textos aquí en esta en este tablero para que usted profundice cuando usted valore su bautismo usted descubrirá que no le puede dar nada más bello nada más grande a esa criatura nada más bello y más grande que el bautismo así que no se deje convencer por aquellos que dicen que no bautizar a los niños si bautizarlos bautizarlos y formarlos las lecturas son estas mire lea usted carta a los romanos capítulo 6 segunda lectura lea usted la primera carta del apóstol san pedro preciosa para profundizar en el misterio del bautismo lea usted la primera carta del apóstol san juan para que usted descubra lo que significa vivir en la luz y en la amistad con dios estas son lecturas de profundización porque el tema del bautismo tenemos que vivirlo tenemos que integrarlo más a nuestro ser romanos capítulo 6 primera carta de pedro primera carta de juan llevar vida de bautizados y claro que si claro que si predicar y testimoniar a cristo y claro que si claro que si el bautismo y una educación cristiana para los más pequeñitos que dios nos bendiga y claro que si cada carta entonces por favor podamos vamos a au Gracias.